RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto con el señor Raúl Ariste Carna, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú CGTP Región Junín. Le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Que guste saludarlo, señor Raúl Ariste. Tenga usted buenos días, muy amable. Muy buenos días, señor periodista, muy buenos días a todos sus radio oyentes. Efectivamente, quien nos habla es el señor Raúl Ariste Carna, secretario general de la CGTP Región Junín y coordinador general del Comando Unitario de Lucha de la Región Junín, donde están diversas organizaciones civiles organizadas en este Comando Unitario de Lucha. Coméntenos, la CGTP está convocando un paro nacional para este 19 de enero del 2023. ¿Cómo se está alistando esta medida de fuerza en Junín, señor Ariste? Bueno, efectivamente estuvimos presentes en la Asamblea Nacional que se ha realizado en la ciudad de Lima en el pasado sábado último y donde hemos acordado centralizar nuestras luchas, todas nuestras fuerzas a nivel nacional y es por ello que se ha acordado realizar un paro nacional, el cívico popular, para este jueves 19 de enero. En ese sentido, desde el Comando Unitario de Lucha, que es la CGTP, que también participamos de Entrevella, ya estamos trabajando de manera responsable, garantizando la efectividad y la contundencia del paro. Estamos trabajando a través de transportistas de los mercados, supermercados, de las comunidades campesinas y el día de hoy, en la última asamblea preparatoria del paro del 19, estaremos midiendo realmente en qué proporcionalidad nos encontramos para esta materialización del paro de este 19. Estamos en pleno proceso de trabajo, de implementación a este paro en la región Junín. Ello quiere decir que ustedes van a agotar todos los esfuerzos a fin de una mayor participación de organizaciones representativas, organizaciones representativas gremiales en Junín, señor Ariste. Efectivamente, estamos en eso, como le digo, la región Junín tiene nueve provincias, ya todas las provincias se están implementando, en estos momentos tenemos que viajar a otra provincia, fuera de Huancayo, para garantizar también que ellos siguen implementando el paro. Y como le digo, en el transcurso de las horas de la noche, vamos a reunirnos para ver ya cuál es nuestro termómetro, en qué porcentaje ya nos encontramos para este paro del 19. También estamos anunciando el viaje de muchos delegados a la ciudad de Lima, y en ese sentido, pues, estamos también exhortando a nuestros compañeras y compañeros que van a viajar, tienen que ir con todas sus previsiones del caso, ya que están yendo a centralizar las luchas desde el día, mañana y pasado, hasta llegar a la situación que es el día 19, el paro con movilización contundente allá en la capital de la ciudad de Lima. ¿Cuántas personas estarán viajando a la capital? Usted ya tiene más o menos una cifra definida, ¿cuántos van a movilizarse hacia Lima? Mira, de lo que sí, tenemos ya la plena seguridad que están saliendo comunidades indígenas de la selva central, porque ellos han salido todavía desde el día domingo, la noche, ayer lunes, han estado saliendo también de diversos lugares. Hoy, hoy debe de salir también otra delegación, ya desde la ciudad de Huancayo, desde las comunidades campesinas, etcétera. No pueden precisar la cantidad exacta, pero es centenares y centenares de delegados que están sumándose a la marcha de los suyos. Paralelamente, también el trabajo tiene que ser aquí de manera operativa para garantizar el paro del día 19 y le extorte y le digo que este paro va a ser eminentemente pacífico. La CGTP y el Comando Ministerio de Lucha hemos realizado seis movilizaciones durante toda esta crisis política, todas de manera contundente, pacífica, respetando a las entidades públicas y privadas. ¿Cuál es la plataforma central que se está planteando? Siempre es bueno recordarle, estamos dialogando con el señor Raúl Lariste Cárdenas, que es el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú CGTP Región Junín. Le preguntaba, la plataforma principal, son dos temas que hemos entendido. Uno es la renuncia de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, y también la renuncia de toda la Mesa Directiva. ¿Esto es así, señor Raúl Lariste? Por supuesto que sí, la plataforma una vez más que ha ratificado en la Asamblea Nacional que se ha realizado en Lima, es la renuncia inmediata de Dina Boluarte a la Presidencia de la República. La elección de una nueva Mesa Directiva del Congreso para instituir un auténtico gobierno de transición. Asimismo, exigimos nuevas elecciones generales y que incluya la recomposición total del Congreso de la República y someter a una consulta popular. Un referéndum, si está de acuerdo o no el pueblo, a una asamblea constituyente para escribir una nueva constitución representativa, una constitución realmente que responda a los intereses del pueblo peruano. En Junín, señor Arista, al momento, ¿qué zonas están realizando protestas, acciones de movilización? ¿En qué provincias tiene usted la información? Bueno, en las nueve provincias podemos decir quienes están de repente en un nivel un poco más alto desarrollando las acciones de lucha con movilizaciones, con vigilias. Es la selva central, es el distrito de Tichanaji, Tangani, que están dentro de la provincia de Zapipo. Asimismo, también está la provincia de Tarma y, por supuesto, la capital de la región Junín, que es Huancayo, donde hemos realizado movilizaciones multitudinarias, como lo vuelvo a decir, siempre respetando las entidades públicas y privadas. Y estamos en ese proceso que la provincia de Oroya, Junín, la provincia de Chupaca, Concepción, que están cercanos a la ciudad de Huancayo, que ellos también están procesando la jornada de lucha, que es el paro nacional, este día jueves, 19 de enero, donde ellos se van a trasladar caminando en movilización hacia el centro de la ciudad o a la capital, que es la provincia de Huancayo. Bueno, esperamos de que realmente no haya desmanes, que no haya provocación, porque ese día, sí, los marchantes van a hacer uso de la vía pública para poder movilizarse, trasladarse rumbo al centro de la ciudad de Huancayo. La concentración, entonces, usted nos confirma, va a ser en la ciudad de Huancayo. Se van a movilizar distintos de distintas provincias de la región. Así es, bueno, indistintamente en cada provincia va a haber movilizaciones en las calles principales, habrá concentraciones en miquines y relámpagos. Aquí en Huancayo está garantizando, indistintamente desde varios puntos de la ciudad, usted entenderá que no es una movilización para poner un punto de partida y un punto final, sino como se trata de un paro, vienen del norte, del lado sur, del lado oeste, oeste, indistintamente la gente, en movilización, en jornada nacional de protesta, siempre con la plataforma que ya le he mencionado. En ese sentido, sí, este día va a ser una movilización de los que son humanos que estarán participando en este paro nacional que ha convocado la CGTP este juez de 19 de enero. Muy bien, señor Raúl Arista de Cárdenas, secretario general de la Confederación, general de Trabajadores de Perú, CGTP Ríos Gunín. Ha sido un gusto conversar con usted. Le agradezco la amabilidad de compartir este diálogo a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos llegando a distintos puntos del territorio nacional. Muy amable, señor Ariste, muy gentil. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, conversamos con el señor Raúl Ariste Cárdenas, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores de Perú, CGTP, en la región Gunín. RCR, la red que comunica y une al Perú.